Hola este hoy vengo a avisar que este es mi ultimo video solo digo que gracias por el apoyo pero ya no se que hacer ya no tengo ideas para hacer video ya no me centro en este canal je por acabar me va mal las visitas solo quiero 1 o 2 visitas solo consigo 0 pero bueno este canal va a dejar de subir videos soy un asco en esto en bueno adios no me queda de otra inicia en youtube hace 4 años este canal hace 2 o un año ahora ya perdí la esperanza gracias por su apoyo de nuevo así que adios chicos y chicas fue un gusto conocerlos